Por el que seguramente se votará hoy mayoritariamente, si no es legítimo, si no llega con la inercia y si no emana la autonomía que tanto se abogó incluso a nivel federal, que no sólo esto sino que además conjugó en propósito a lo que hoy pudiera conocerse como frente, algo que se exigió, algo que se señaló, algo que finalmente parecía legítimo, hoy se adopta con distintas miras en Guanajuato. ¿Por qué aquel propósito federal no se adopta también en Guanajuato? ¿Por qué aquel ánimo y aquellas reflexiones y aquella exigencia, por qué también no se adopta en Guanajuato? Es el mismo ánimo, lo queremos autónomo, lo queremos fuerte, sustentable, legítimo, que permita darle cara a la ciudadanía. Hace unos días el propio senador Romero Hicks hablaba de un poder legislativo, que era el contrapeso del poder ejecutivo. que queríamos un poder precisamente, inclusive con quienes son coincidentes en partido, que pudiera hacer ese contrapeso que legitime las acciones incluso de los tres poderes, que permita darle respuesta a los guanajuatenses. Y luego dijo, que no seamos el querer legislativo y no el poder legislativo, el que quiso otorgar autonomía, el que quiso sostener un sistema estatal, el que quiso, pero no pudo.